No compartimos la decisión de la Audiencia Provincial. Reivindicando al experto de los derechos de los presos vascos, no hacemos más que exigir que se aplique la legislación penitenciaria ordinaria. Teniendo en cuenta que son decisiones adoptadas de forma democrática por los orientamientos, que se reivindican los derechos de las personas presas y que se exige el cumplimiento de la legislación penitenciaria, no consideremos de ninguna manera que suponga una violación de la neutralidad política. Queremos denunciar también la labor de Urquijo. Urquijo se aprovecha de su cargo como delegado del Gobierno para inmiscuirse en ámbitos que no son de su competencia, pasar por encima de la autonomía municipal y realizar apología del inmovilismo. Le exigimos que pase de la amenaza, coacción y desprecio de los derechos de los presos a una actitud por la resolución. Por último, queremos manifestar nuestra firme voluntad política para mantener la reivindicación del respeto a los derechos de los presos. Hacemos nuestra la reivindicación mayoritaria de nuestros pueblos y mantenemos nuestros compromisos hacia la misma. La reivindicación mayoritaria del보